¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos acá en un nuevo gameplay, esta vez es un juego retro de esos de antaño, cuando yo era chico jugaba mucho este juego en el Family y no sé, me dio como ganas de volverlo a jugar acá, a traerlo al canal, estoy así como desesperado y ya lo quiero jugar y es el Exit Bike, la moto excitada, creo que no sé cómo se traduce, pero ya... Ah, voy a escuchar... Esa cancioncita me trae recuerdos terriblemente... Básicamente en este juego tenemos que superar el límite del tiempo, o no, hacer menos del tiempo para entrar en el podio. Menos de 1 a 24. Con A, avanzamos y no me acuerdo con... Uy, no sé con cuál se va a... Con las flechitas. Verga. Oh, era muy genial este juego, mirá. Tenemos que tratar de que no se sobrecaliente el motor que está ahí abajo. Y me dice pelota. Corre, corre, corre. Dale, dale. Me acuerdo que... Ah, pasando con las flechitas de ahí... No, no puedo hablar y hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pasando con las flechitas de abajo... Baja el sobrecalentamiento. No. Ah, sí, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Perfecto, ¿ves? Es genial este juego. Mirá. Una rompita. Ah, yo pensé que ya estaba. No, es otra vuelta más. Pará. Pará, pará, eh. Necesito concentración. Ah, me perdí la flecha. Qué boludo. Ah, ¿ves? ¿Ves? Paso por ahí y baja. Me, me... Olví... No, a ver. Esta vez lo voy a lograr. Ahí está, ¿ves? Ehhh. Y ahí ya le agarra la mano. Y acá es así. Perfecto. En este es así. Y en este es así. Ahí. Y... Y... ¿Qué? Bueno... ¿Puestos 3? ¡Qué ilusor! Bueno, esta vez lo vamos a lograr. Unos de 1.32 tenemos que hacer. Ok. Todavía seguimos sin contrincantes, pero bueno. Vamos a ver si en la próxima carrera me aparecen más. Y en esto... Ay, qué boludo. Qué boludo que está este juego. A ver. Ahí está. Bajo esto. Este código es un boludo. Estuve a punto de romperme todo. Bien. Bien. Ahí está. Perfecto. Acá... Un.... Un... 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 De asistir mal ahí, eh. Un... Un... La agarré re mal. No sé si voy a llegar al podio esta vez. Esta vez no tengo que fallar ninguna O caerme, si no, quedo afuera Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí, perfecto Vamos Muy bien, agarrando, agarrando la flechita Verga Muy bien ¡Ah, boludo! Tengo que andar el coño Tengo que andar el coño ¡Vamos! Estoy quedando afuera, 1.32 No, perdí un montón de tiempo ahí La agarré re mal de vuelta aquí, boludo ¡Ah, bien! Ok, ¿qué quedé? Segundo, me imagina Escuché la cancioncita Bien, bien, bien Genial ¿Qué onda con esto? No tengo contrincantes Vamos con el tercero Vamos con el tercero Por ahora De noche Oh, ya se va complicando acá la cosa Ah, ahí le agarré la mano Se me está complicando demasiado esta vez Oh, que malísimo Que la agarré ahí, malísimo Bien, perfecto Bien, perfecto Ah, mirá que bien Me había olvidado Ni me acuerdo como era ya hace como 500.000 años que jugué este juego Minus 1.30 Bien Que mal que agarré No Dice que no está mal Vamos, vamos Oh, que mal que me veo Que mal que me veo 25 segundos Vamos 15 segundos Vamos A full, a full, a full Vete a fondo Vamos, vamos No, no Bueno Al tercer puesto Aunque sea llegué Ah, ven todos Vamos todavía Ok, 1.18 Ahora se complica Se complica la cosa Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Eso ya para la segunda vuelta Ya me lo sé ahora Oh Irrinquilantemente mal Oh 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 Vamos, 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 vamos Vamos que lo logramos, eh Eh, la banda era esquivar todo No, 1.18 Terriblemente no me iba a llegar ni a él Quedó Oh 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 Que segundo no llego ni a palo 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 12.12, que re afuera mal Ok gente, y ese fue el Exit de Pyke Espero que les haya gustado un juego de hace... Uy no, pará que no... ¿Te dejaste terminar? Como decía, gente, espero que les haya gustado este juego La verdad que un juego bastante viejo Hace mucho tiempo cuando yo tenía el Family Y lo jugaba y estaba muy bueno Y bueno, lo quería recordar De acá a jugarlo con ustedes Espero que les haya gustado Como siempre ya saben Me pueden dejar un like Suscribirse al canal Y bueno, nos vemos en los próximos videos Bye